Yo quiero hacer pasar aquí enfrente a las mujeres que están enfermas, que tienen algún dolor, que tienen alguna enfermedad. Yo he visto a Dios hacer cosas grandes, yo he visto a Dios usarlo para sanar a gente de diabetes. Vientres que han sido estériles, han sido fructíferos, ¿a mí? En gente que ha tenido cáncer ha sido sanada, mujeres. No sé qué casualidad que todas las que Dios ha hecho han sido mujeres. Y Dios hoy quiere hacer algo grande aquí en esta casa. Así que yo quiero que mujeres que han estado pasando depresión pasen a este lugar, pero rapidito. Mujeres que estén enfermas, que tengan dolor, que sus maridos no les sirvan a Cristo, que tengan problemas matrimoniales, que estén pasando pruebas financieras, económicas. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y quiero que la gente que está en los bancos se ponga de pie y clame, clame por esta gente que está aquí. Diferente. Aleluya. Aleluya. Ahora vamos a hacer algo diferente, como lo que hizo la hermana que se paró aquí cuando empezó el culto. Ella hizo algo diferente. Dios quiere hacer algo diferente ahora en esta noche. Aleluya. Ustedes van a aclamar. Vamos a usar dos armas en esta noche. Yo voy a alabar y la adoración es un arma. Y ustedes van a aclamar que es otra arma. Gloria al Señor. A favor de esta gente ustedes van a aclamar. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Después de poner la alabanza. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Yo he visto que venías caer. Yo he visto a Dios en tus problemas. Siempre detenerse y moverse. Yo he visto a Dios quita tristeza y por él su alegría. Yo he visto que a los parmos los también es a mí. Yo he visto que quita el dolor. Yo he visto que salen mis anillas. Yo he visto a Dios en sus dilemas. Dios es solución. Dios es la salida. Según mi cuerpo la ha dado por derramar su gloria Y que cuando su cuerpo me ha dado la llena de la victoria Que en promedio se dificultar Si me hacía nunca de más soledad Me he visto a Dios de Dios de Juan Su cuerpo lo ha logrado ¡Aleluya! Yo declaro salgazo del frío en el nombre de Jesús ¡Horra la paz! ¡Aleluya! No es imposible, realmente mal En el medio del desierto, en el soja de agua Oye, con el hermón de no baile a tragar Responder donde hubo tan mal Tu he visto a Dios de ser presente Cuando cumple sus hijos de Juan Que en promedio se libera su gloria Y que cuando su cuerpo me ha dado la llena de la victoria En el mundo del desierto, en el mundo del desierto, en la victoria Oye, con el hermón de no baile a tragar En medio de tu dificultad Y en el centro de esta Como a su hogar, no puedes más Y en el centro de la ciudad Y en medio de tu mar Y en la zona de tu confianza Y en el centro de mi vida Puede continuar Y no hay nada Y en medio de mi dolor No hay nada Y en medio de tu confianza Y en Steve En la zona de tu confianza Goose Y en el centro de la ciudad Y en el centro de la ciudad Y en el centro de la ciudad Y en el centro de divina Y en el centro de la ciudad Peñela Y debela Doña Die Doña Su iglesia nunca dejan solada Revisó a Dios que dice noche Su pueblo jugó a donar Aleluya Él derraba su gloria sobre tu vida en esta noche Él derraba su gloria sobre tu vida en esta noche Aleluya, el rey de la victoria En problemas y dificultades Su iglesia nunca dejan solada Su iglesia no creerse por tu vida Su pueblo jugó a donar Aleluya 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 El rey de la victoria sobre tu vida en esta noche Dios cambió tus circunstancias Él la cambió ahora mismo ¿Por qué esta gente estaba viajando? Por ustedes que estaban aquí Dios cambió la situación Dios cambió la situación Por favor, Él la cambió ahora mismo Dios lo bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!